La voz de Antonino Randisi para la Asociación Ceciliana Arquímede que nos acompañaba recientemente. Vamos a dar lugar a continuación al Centro Cultural Croata de la Ciudad de Rosario con su grupo de danzas folclóricas croatas Peleville. Adelante. Asociación Ceciliana Arquímede. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. El Centro Cultural Troate de la ciudad de Rosario, junto a nosotros, fuerte reconocimiento para ellos también.